Necesitamos más del fuego de tu Espíritu, derrámalos Señor Tu Espíritu Señor es mi consolación Cuando viene sobre mí, cuando sopla sobre mí, cuando quema todo mi ser Tu Espíritu Señor es mi consolación Cuando viene sobre mí, cuando sopla sobre mí, cuando quema todo mi ser Espíritu, ven sobre mí, ven y sopla en mi ser Espíritu, quema en mí, ven y quema todo mi ser Tu Espíritu Señor es mi consolación Cuando viene sobre mí, cuando sopla sobre mí, cuando quema todo mi ser Tu Espíritu Señor es mi consolación Cuando viene sobre mí, cuando sopla sobre mí, cuando quema todo mi ser Tu Espíritu, ven sobre mí, ven y quema todo mi ser 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 Ven y quema todo mi ser